¿Has querido ver un video con dos subtítulos, pero no sabes cómo? Como ahora mismo, solo puedes ver un subtítulo, pero ¿qué si te dijiste que podrías ver dos al mismo tiempo? Bueno, ahora es posible. Y eso mismo es lo que vamos a ver hoy. No es por nada, pero eso es mentira. Cuando quise grabar este video hace ya muchos meses, antes era verano, ahora es invierno, quería recomendaros una extensión de Google Chrome que se llama Language Learning with YouTube Beta. Beta, Beta, whatever. Y esta extensión es muy útil y a mí me funcionó en el pasado. Es una extensión que tú la añades a Google Chrome, es completamente gratuita. Y modifica tu YouTube para que puedas ver subtítulos en dos idiomas al mismo tiempo. Y a mí me funcionaba hasta el día que me la desinstalé y la volví a instalar para grabar este video. Y ese día me dejó de funcionar, así que no grabé el video. De todas formas, muchos me habéis dicho que sería muy útil poder ver dos subtítulos al mismo tiempo. Y por eso he decidido comentaros que existe esta extensión de Google Chrome. Porque aunque a mí no me funcione, a lo mejor vosotros os la instaláis y sí os funciona. Tiene muchos elementos, tiene como un diccionario y si aprietas la palabra te aparece el significado. O tienes la transcripción en el lateral del video. Podéis ver subtítulos en dos idiomas al mismo tiempo siempre y cuando el video tenga subtítulos en un idioma, en cualquier idioma. Y esta extensión traduce ese idioma a muchos otros. No a todos, 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 pero a muchos otros idiomas. Entonces probadlo, descargaros o instalaros la extensión y espero que a vosotros os funcione. Y si no os funciona, pues lo siento, yo lo he intentado. Así que nada, eso es todo. Muchos besitos, chao.